Realizar actividades de voluntariado requiere de ese esfuerzo extra que no todos los estudiantes universitarios ejercitan. Por eso, cuando grupos de estudiantes toman tiempo para apoyar de una u otra manera a la sociedad, es digno de reconocer. En esta ocasión nos topamos con un grupo de estudiantes que cursan la clase general de química en la universidad, quienes con el apoyo y la motivación de la docente Ena Figueroa, realizan visitas a colegios públicos para donar copias de tablas periódicas. Esta actividad la venimos realizando desde el 2010. Hoy, en este periodo, estamos cubriendo 40 colegios y creemos que ya Tegucigalpa y Comayagüela la hemos cubierto con este último periodo. Cuando se le da la iniciativa al inicio de la asignatura, en primer lugar se le dice que es de forma voluntaria. No es obligatoria porque usted sabe la situación económica por la que está atravesando este país. Entonces, solamente es aquellos voluntarios que quieren relacionarse con la sociedad, pero el impacto que ocurre en la clase después de que empiece a ver el tema, la mayoría se involucra. Yo diría que el 90% de los estudiantes se involucraron en la actividad y vamos más allá. Los alumnos cuando ya ven la relación entre educación media, ven que realmente es una actividad de mucha satisfacción para ellos porque ven que ponen un granito de arena para mejorar la educación de nuestro país. El técnico Honduras, el Instituto Jesús Mía Selva, el Instituto Central Vicente Cáceres y la normal mixta Pedro Nufio, que fue el colegio que visitamos junto a los estudiantes, son algunos de los beneficiados con la donación. Agradezco a la universidad porque es el primer gesto que tenemos en todos los años que yo he estado aquí de una institución formadora del país que se proyecta la escuela normal. La calidad de los documentos que nos están donando en esta ocasión es valioso para la formación de los bachilleratos que nosotros tenemos, que son bachilleratos en salud y bachilleratos en ciencias exactas porque su tronco común es bastante científico y bastante fuerte y toda contribución de ese tipo viene a mejorar la calidad de los conocimientos que nosotros les damos a los muchachos y sobre todo también los resultados que puedan obtener en la universidad cuando vayan a hacer los exámenes, para que aprueben esos exámenes e ingresen a la universidad a estudiar cualquier carrera. Los estudiantes se motivan con este tipo de actividades y reconocen el deber que como universitarios tienen con el país. Yo creo que más que todo es un deber que tenemos en servir a la sociedad y en servir porque a los estudiantes de educación media les va a ayudar bastante en lo que cuando ya vayan a la universidad por si se les ocurre estudiar en alguna carrera del área de salud, ¿verdad? Les va a beneficiar bastante, más que todo el beneficio a la sociedad. Un acto tan sencillo como donar dos copias de tablas periódicas por colegio ayuda a enriquecer la biblioteca de los institutos de educación media, recursos básicos que muchas veces no poseen. Esta actividad nos deja como reflexión que para querer contribuir no hacen falta grandes actividades ni grandes recursos. Es tan sencillo como tomar la iniciativa, organizarse, trabajar y proyectarse con la sociedad. Claudia Sevilla, UTV